Buenos días, mi nombre es Alberto Bonilla, soy el responsable de Marketing de Energía y Medio Ambiente en Tecnalia. Primero de todo, queremos agradeceros vuestro interés en este webinar que hemos organizado sobre ciberseguridad de equipos eléctricos, perdón, ciberseguridad de equipos electrónicos en el sector eléctrico. El webinar va a ser impartido por Iñaki Angulo, que es gestor de proyectos de ciberseguridad en Digital Energy, y por Xavier Yurrebaso, que es investigador de ciberseguridad. Hemos planteado el webinar con una parte expositiva de unos 45 minutos de dudación, seguida de un turno de preguntas de aproximadamente un cuarto de hora. Las preguntas las podéis ir haciendo utilizando el chat de la aplicación en cualquier momento de la exposición y serán contestadas al final de las mismas. Vamos a subir el vídeo de este webinar al canal YouTube de Tecnalia y se os enviará un enlace para que tengáis acceso al mismo. Vais a poder también contactar con los dos ponentes, tanto Iñaki Angulo como Xavier Yurrebaso, a través de sus emails. Los emails los tenéis en sus presentaciones, los tendréis por lo tanto en el vídeo, y los vamos a incluir también en el chat de este webinar. Y sin más, voy a dar paso a Iñaki Angulo, que es licenciado en informática por la Universidad de Ustó. Iñaki comienza su carrera investigada en 1989 en la VENI Robotiker, y ha participado en numerosos proyectos de investigación, tanto nacionales como europeos, en el campo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones aplicadas a distintos sectores industriales. Desde 2016 está dedicado, focalizado, a la aplicación de la ciberseguridad en el sector eléctrico. En la actualidad es gestor de proyectos en energía y medio ambiente en Tecnalia dentro de la plataforma Digital Energy. Iñaki, cuando quieras te cedo la palabra. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Como dice Alberto, gracias por resistir a este webinar, que vamos a hablar de ciberseguridad en equipos de los dispositivos electrónicos del sector eléctrico. Bueno, lo primero que tenemos que decir cuando... No sé si se está viendo... Sí, ahora sí. Lo primero que tenemos que decir cuando hablamos del sector eléctrico es que estamos hablando de una infraestructura crítica. Esto significa que los operadores, tanto los operadores de esta infraestructura como los fabricantes de los equipamientos que van instalados en esa infraestructura tienen que tomar una serie de protecciones adicionales en aspectos de ciberseguridad. En el año 2011 fue la ley PIC, la ley de infraestructuras críticas, la que definió una serie de sectores económicos en el Estado español que estaban considerados como sectores esenciales. Y estos son los que requieren una mayor atención en cuanto a la protección y a la seguridad de dichas infraestructuras. Bueno, lo que tenemos que decir primeramente es que la red eléctrica podríamos catalogarla como un entorno seguro hasta hace pocos años. Era una red en la cual todas las comunicaciones se desplegaban a través de una red propia. Los protocolos que se utilizaban en la red eran protocolos muy específicos, no eran protocolos estándares. Y sobre todo hacía falta un gran conocimiento para manipular los equipos de la propia red. Pero esto empieza a cambiar con la llegada de las marides. Como sabéis todos, las marides es un nuevo concepto de la red eléctrica en la cual se juntan varios factores o varios elementos. El primero de ellos es la descarbonización, como ayuda a la electrificación del transporte y también en la sustitución de las tradicionales energías de generación por unas energías nuevas renovables y no contaminantes. Eso introduce en la gestión de la red una mayor incertidumbre en cuanto a la propia generación. Por otra parte, se está cambiando también la forma de generar la energía y se está moviendo desde una situación en la cual esa energía se generaba en grandes plantas de generación nucleares, térmicas o hidráulicas que estaban separadas desde los puntos donde esa energía se iba a consumir. En estos momentos se está evolucionando hacia un sistema más descentralizado en el cual tenemos también generación en el punto de consumo. Esto significa mayor complejidad a la hora de gestionar y de controlar la red eléctrica y además de la aparición de nuevos dispositivos y nuevos equipos que están instalados en esa parte de generación y de consumo. El tercer factor que influye en el despliegue de las marrices es la digitalización, la utilización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones para hacer más factible o más fácil toda esta gestión de la red eléctrica. Esto que tiene su parte positiva tiene también su parte negativa y es la introducción en la red eléctrica de todas aquellas vulnerabilidades que vienen asociadas a la parte de la digitalización, tanto en las redes de comunicaciones como en el software que se utiliza dentro de los propios equipos. Bueno, aquí tenéis algunas de las preguntas que nos suelen hacer cuando presentamos los aspectos de ciberseguridad, tanto a fabricantes como a empresas del sector. Una de las primeras preguntas es quién va a querer atacar la red eléctrica. Bueno, nosotros no sabemos quién va a querer atacar una red eléctrica, pero lo que sí sabemos es que esto ya se ha producido. El caso más conocido por todos probablemente sea el de Ucrania, en donde en 2015 más de 200.000 personas se quedaron sin suministro eléctrico durante algo más de seis horas. Fue un ataque masivo a varias empresas de distribución eléctrica y lo que hicieron fue a través de un malware denominado Black Energy conseguir una puerta trasera, con lo cual se pudieron conectar, llegaron hasta la escada y desde allí empezaron a mandar una gran cantidad de mensajes de apertura de interruptores. Además, también bloquearon el call center y anularon algunos sistemas que lo utilizaron, tenían que utilizar esas empresas para restaurar el servicio. Como os decía, seis horas de interrupción del suministro. Otra de las preguntas que nos suelen hacer o de los comentarios es, bueno, para atacar la red eléctrica necesito estar instalado, necesito estar dentro de una subestación. Una vez que ya estoy dentro de una subestación, pues no me hace falta meterle ningún virus con tal de modificar el sistema o, como lo dicen vulgarmente, darle con un palo al equipo, pues sería suficiente. Bueno, es cierto que hace falta estar conectado físicamente o meterse dentro de la propia instalación, pero también es verdad que en estos momentos cada vez existe más actividad dentro de esas instalaciones, con más personal dentro de esas instalaciones, tanto por parte de la empresa de operación, pero, bueno, también de otras empresas como son los fabricantes de equipamientos, los instaladores, las empresas que se dedican al mantenimiento. Y, bueno, en esas operaciones de mantenimiento, pues siempre suele haber despistes, suele haber, bueno, por temas de prisas y acabar las cosas cuanto antes, se suelen dejar ciertos elementos sin cerrar, ciertos servicios que no se deshabilitan y, por lo tanto, es fácil, estamos dejando puertas abiertas para que hackers externos puedan acceder a esas subestaciones. ¿Qué es un equipo ciberseguro? Bueno, esta es una buena pregunta que vamos a tratar de dar respuesta a lo largo de este webinar. Yo ahora voy a dar unas breves pinceladas de cuál es el contexto de las cibersegurías en el sector eléctrico y luego mi compañero Xavier os dará algunas pautas que se puedan tener en cuenta de cara a hacer estos equipos más ciberseguros. Pero a día de hoy, la verdad es que no existe una respuesta concreta a qué es un equipo ciberseguro. Sí existen estándares, sí existe normativa, las empresas de distribución están definiendo los requisitos de ciberseguridad en estos momentos, pero no existe una unificación. Sí se está trabajando en ello, pero a día de hoy no tenemos claro qué significa eso de que es un equipo ciberseguro. Mis equipos trabajan en entornos cerrados y controlados. También es cierto, pero está a cierto punto. Sí es verdad que las subestaciones están controladas, pero cada vez estamos desplegando equipos electrónicos, dispositivos electrónicos en otros entornos que no son tan cerrados, que son más abiertos, que son los que tienen que ver con la generación renovable o que tienen que ver con el propio consumo de la energía, como veremos en la siguiente transparencia. Y por último, las funciones de ciberseguridad que van a afectar al rendimiento de mis equipos. También es una afirmación cierta, sobre todo en aquellos equipos que tienen unas plataformas de hardware que no son muy potentes. La verdad es que en estos momentos esas plataformas también están evolucionando y cada vez se basan los dispositivos en arquitecturas de hardware mucho más potentes, que permiten una mayor potencia de cálculo y que permiten integrar o soportar las funcionalidades de los equipos en sistemas operativos más complejos, como puede ser Windows o como puede ser Linux. Y ahí sí que podemos desplegar funciones de ciberseguridad. Vamos a hablar un poco de cuáles son esos equipos electrónicos que están desplegados en la red eléctrica. En primer lugar, hablaremos de aquellos que están desplegados en las subestaciones o en los centros de transformación. Son equipos, dispositivos hardware, que llevan software embebido o firmware, que es lo que hacen o que se utilizan para la supervisión y el control de los equipos eléctricos que hay en esas subestaciones. También mantienen comunicación remota con el centro de control, reciben comandos de apertura o cierre de interrupciones y también participan en la protección de los propios equipos eléctricos. Estos equipos, como os decía, hasta hace bien poco, pues tenían unas funcionalidades limitadas y tenían unos, hablaban protocolos también limitados. En estos momentos, estos equipos cada vez están siendo más complejos. Soportan ahora más protocolos de comunicaciones. Además de los específicos del sector eléctrico, pues ya muchos de ellos tienen un servidor web o tienen un servidor FTP para realizar configuraciones remotas o tienen un servidor SSH o también se conectan a sistemas de autenticación con protocolos LDAB. También realizan funciones cada vez más complejas como es el control de la autenticación, el control de la autorización. Como digo, están soportados muchos de ellos ya por sistemas operativos comerciales, como puede ser Windows o como puede ser Linux. Y eso hace también que los conviertan en elementos más vulnerables. Todas las vulnerabilidades que, por ejemplo, se aplican a estos sistemas operativos van a afectar a estos dispositivos. Pero no solamente nos encontramos este tipo de dispositivos en las subestaciones y en los centros de transformación. Empiezan a aparecer en otros entornos, otros entornos que no son más cercanos. Hablamos de plantas de generación más pequeñas, hablamos de los sistemas de medida, tanto de los contadores digitales que tenemos instalados en nuestras casas como en los concentradores de datos que están en los centros de transformación y que envían esa información al centro de control. Hablamos de los postes de recarga de vehículos eléctricos, que también están controlados o pueden estar controlados de forma remota. Y a todos los dispositivos IoT que podemos tener implantados en los edificios públicos, en las oficinas o en nuestros domicilios. Todos estos dispositivos se ven afectados por las amenazas que existen hoy día en la red, en la red de Internet. No hablamos solamente de ataques físicos o amenazas debido a desastres naturales, sino también a otros debidos al acceso desde posiciones remotas a estos equipos y que pueden robar información, destruir registros de datos, realizar denegaciones del servicio que hagan la interrumpibilidad del servicio que ofrecen estos dispositivos. Es posible capturar mensajes que se envían a estos dispositivos y repetirlos para realizar cierto tipo de operaciones no deseadas. Pueden albergar cualquier tipo de malware. Pueden sufrir robos de identidades, escuchas, intercepción de información. Es decir, cualquier tipo de amenaza que en estos momentos afectan al mundo IT van a empezar a afectar también al mundo OT. Por lo tanto, es necesario proteger estos equipos de una manera más importante. ¿Tenemos normativa para proteger estos equipos? Bueno, existe normativa, existen estándares, pero como os decía al principio, no existe una uniformidad de criterios. Si nos vamos al mundo americano, tenemos los estándares que define el Instituto NIST, el Instituto Nacional de Estándares y de Tecnología, que van más orientados a la operación del sistema eléctrico. Ahí tenéis dos documentos, uno de los cuales proporciona una serie de guías para la seguridad de la Smart Grid y un entorno de infraestructuras críticas donde define cómo desarrollar una gestión de riesgos y cómo reducir los riesgos que tiene una infraestructura crítica. Otro organismo, como es el organismo NER, que es una corporación de empresas eléctricas de América del Norte, también ha desarrollado un conjunto de requisitos, la NERC-SIP, para aumentar la seguridad de este tipo de infraestructuras críticas. Es un estándar que contiene, creo que son 10 o 12 partes, en cada una de las cuales aborda la seguridad de una parte específica del sistema. También nos encontramos con la ISO 27000, que va más orientada, como sabéis, a los sistemas de información, a la parte IT, y en la parte OT, principalmente, nos encontramos con el IECubo y con las IECs. Vamos a hacer especial mención a la IEC 62443 de securización de sistemas de control industrial y la 62351, que es un estándar que lo que hace es securizar, o decir, cómo hay que securizar los protocolos de comunicaciones del sector eléctrico, tanto la 61850 como la 104. Aquí podéis ver un mapa con todos los estándares que afecta al sector de las MARIS. Esta tabla ha sido elaborada por estas tres organizaciones de estandarización europeas, CENCEN, ELEC y ETSI, bajo un mandato de la Comisión Europea, y en ellas vemos todos aquellos estándares o normas de ciberseguridad que afectan al sector eléctrico. Están organizados por colores. Veis, unos colores afectan a los sistemas de potencia, principalmente las 62351. También los que aplican a los sistemas de información, como os decía antes, la ISO 27000 o aquellos de aplicación a los entornos más industriales donde entraría la 62443. También están organizados o clasificados por contenidos. Tenemos estándares o normas que lo que ofrecen son una serie de líneas de actividad o buenas prácticas, aquellos que definen requisitos funcionales que tienen que incorporar estos dispositivos y aquellos que dicen cómo se tiene que securizar, que van más orientados al diseño o a la implementación. Y por último, también están clasificados acorde al destinatario del estándar, si son los fabricantes, si son las empresas que hacen la integración de los equipos con otros sistemas, por ejemplo, los SCADAS, o si van orientadas a la operación de estos sistemas. Y por último, antes de ceder la palabra a mi compañero Xavier, comentaros que el año pasado la Comisión Europea sacó unas recomendaciones de ciberseguridad para el sector de la energía. Ese es el documento que tenéis ahí y entre las recomendaciones que establece este documento, pues están aquellas de la aplicación de los estándares de ciberseguridad para las nuevas instalaciones, la utilización de redes privadas de comunicaciones, la utilización de protocolos seguros, pasar de esos protocolos planos a unos protocolos que ya vayan encriptados o al menos la información esté firmada, la implantación de mecanismos de autenticación y autorización no solamente en las interfaces con personas, sino también en las comunicaciones M2M, asegurar que los nuevos dispositivos que vamos a conectar a la red eléctrica o que vamos a conectar a equipos que están conectados a la red eléctrica mantienen unos niveles de ciberseguridad apropiados, implantar medidas de defensa en profundidad siguiendo las pautas de la 62443, identificación de nodos críticos, colaboración con otros operadores o proveedores de tecnología para evitar efectos en cascada, este es un aspecto al que últimamente la Comisión Europea le está dando bastante importancia, importantísimo la realización del análisis de riesgos como luego os comentará Xavier, analizar los riesgos de conectar sistemas legados o bien de IoT que no incorporan medidas de ciberseguridad, empezar a incorporar sistemas que puedan detectar la presencia de algún malware dentro de los equipos, capacidades de monitorización y análisis de eventos, no solamente es necesario con proteger los equipos sino que también hay que estar mirando qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando dentro de una instalación, importante actualización del software y del hardware en equipos legados para hacerlos más seguros y colaborar con los proveedores de tecnología para reemplazar los sistemas heredados. En conclusión, es necesario proteger o introducir un mayor nivel de seguridad en las instalaciones eléctricas a través de estos dispositivos electrónicos, no existe todavía un marco de certificación y de estandarización unificado, pero se está trabajando en ello y bueno, en la siguiente presentación mi compañero Xavier os dará algunas pautas para desplegar esas normativas que os hemos comentado en este tipo de dispositivos. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias Iñaki. Os recuerdo que a la finalización de las exposiciones Iñaki nos contesta a las preguntas que sobre estos temas nos pueden contestar las preguntas que sobre estos temas pueden surgir y os recuerdo también que las preguntas las podéis hacer utilizando el chat de la aplicación. La siguiente ponencia corre a cargo de Xavier Yurrebaso. Xavier es ingeniero de telecomunicación por la Universidad del País Vasco y comienza su carrera profesional en 2008 en Indra en proyectos de ciberseguridad y criptografía para el sector financiero. En 2016 comienza a trabajar para el Centro Tecnológico Ikerland en la investigación de medidas de ciberseguridad industrial y la aplicación de la norma la IEC 62443 para la protección de activos en infraestructuras críticas. Actualmente es investigador senior en ciberseguridad para el sector energético dentro de la plataforma Digital Energy de Tecnalia. Sin más, le cedo la palabra a Xavier. Xavier, cuando quieras. Yo os voy a extender un poco y voy a profundizar las ideas generales que os ha dado Iñaki para que tengáis más o menos unas pequeñas pinceladas de cómo poder abordar la introducción y el diseño de equipos que puedan ser considerados ciberseguros hoy en día. En esta primera transparencia de un poco continuar la idea de esa falsa idea de que los equipos están en entornos seguros y que por tanto pueden dejarse un poco de lado la protección de los mismos pues usando la página Zoom.i aquí podéis ver una pequeña búsqueda de equipos que están expuestos a internet que hablan el protocolo 104 como veis en el mapa aparecen varios de ellos cada puntito puede representar uno o varios equipos o sea que como podemos ver sí que hay ciertas ocasiones en las que los equipos están expuestos a internet y que hay muchas herramientas que son públicas y accesibles por mucha gente y que por tanto los equipos al final van a estar expuestos a mucha información y muchos ataques y entonces hay que ir introduciendo poco a poco las medidas de ciberseguridad entonces la pregunta que todo el mundo se hace es por dónde empezamos cogemos una norma como empezamos a introducir requisitos de ciberseguridad nuestra recomendación siempre es empezar diseñando bien qué pasos se van a dar en materia de ciberseguridad y para ello hay que contar con lo que se suele denominar un programa de ciberseguridad en el que se definan las principales líneas de desarrollo que se van a llevar para poder introducir la seguridad en los equipos entonces dentro de esa definición del plan de ciberseguridad consideramos que el análisis de riesgos es la principal herramienta con la que se debe de contar un análisis de riesgos en la que se tengan en cuenta también los principales objetivos de negocio muchas veces cuando somos muy técnicos tiramos directamente a empezar a introducir un montón de medidas de seguridad los proyectos empiezan a ir de plazo los costes son enormes y la introducción de esas medidas de seguridad al final no están alineadas con los objetivos de negocio y una buena planificación quizás hubiera podido evitar una mala malas decisiones a la hora del diseño de estas medidas de seguridad como ejemplo podría ser el que si negocio por ejemplo ya ha decidido descontinuar una línea de desarrollo o el soportar ciertos protocolos porque los clientes ya no se los no se los están exigiendo pues quizás ya no tenga sentido gastar recursos en la protección de estos protocolos y simplemente con un buen análisis de riesgos se hubiera identificado que esos riesgos simplemente descontinuando esa línea de desarrollo ya se hubieran mitigado todos esos riesgos asociados a que el equipo cuente con esos protocolos entonces como veis ahí los pasos comunes suelen ser independientemente de la metodología que se elija una identificación de activos una identificación de las amenazas a los que se exponen esos activos y una determinación del impacto que tendría el que se materializara una amenaza con todo eso seríamos ya capaces de considerar los riesgos y priorizarlos y en base a ellos definir un buen programa de ciberseguridad este es el resultado de un proyecto que se hizo aquí en Tecnalia el Secure Grid con varios fabricantes con varios fabricantes en los que se identificaron los principales activos de un IED el análisis de riesgos al final se puede hacer tanto por el dueño de una subestación en que se integran todos estos equipos o incluso a nivel de un equipo como veis aquí hemos llevado hemos desgranado un IED en una serie de activos y cada uno puede estar expuesto a una serie de amenazas como se llama en las siguientes transparencias entonces como veis todos estos activos están dentro de un IED entonces ya son muchos puntos de ataque una superficie de ataque muy grande en la que un atacante podría llegar a entrar entonces son muchos puntos habrá que ir considerando uno a uno los requisitos de ciberseguridad que vayan aplicando a cada uno de estos activos y las medidas que se vayan integrando en ese plan de ciberseguridad tendrán que ir alineados con los distintos activos con los que cuente un IED aquí os ponemos algunas de las fuentes de información que creemos importantes de la Nisha que tenemos aquí tenemos la guía de las amenazas y de los activos aquí han desgranado dentro de una Smart Grid y los principales activos y consideramos que puede ser un buen punto de partida para esta definición de un análisis de riesgos y de amenazas es muy importante que no solo nos fijemos en esta serie de activos es un punto de partida para igual quizás empezar ese proceso de análisis de riesgos pero es muy interesante que en ese proceso de análisis de riesgos forme en parte un equipo multidisciplinar en el que haya gente de muchas partes de la empresa que conozcan el negocio que conozcan dónde van a estar esos equipos que hayan estado tiempo trabajando con los mismos y conozcan todas las puertas traseras todas las consideraciones de desarrollo que se han ido metiendo a lo largo de los años y que pueden llegar a suponer un riesgo para el equipo aquí dentro de ese security también se identifican las amenazas aquí hemos puesto solo unos pequeños ejemplos sobre cada uno de los activos pues qué es lo que le puede pasar la manipulación de información acceso no autorizado a los dispositivos suelen contar con consolas de administración que también permiten generalmente con pasgos por defecto el acceso a las mismas establecen buenos mecanismos de control de autorización los propios protocolos de comunicaciones y su falta de securización ya suponen también una amenaza para poder controlarlos de forma remota etcétera aquí continuamos otras fuentes de información que pueden ser incorporadas a ese análisis de riesgos saber qué es lo que han hecho otros atacantes cómo han entrado en esos equipos qué técnicas existen para materializar una amenaza que se ha identificado pues aquí el ENISA el MITRE que está cogiendo fuerza últimamente CAPEC que también es otra fuente de información de vectores de ataque y cómo un atacante puede llegar a materializar una amenaza y luego informes ya más especializados también del ENISA donde por ejemplo uno que acaba de salir recientemente es la dependencia de las subestaciones con las fuentes de tiempo y cómo este tipo de infraestructuras pues también pueden empezar a ser una fuente un vector de ataque para acabar como impactando de forma indirecta en las subestaciones pues bueno ya hemos hecho el análisis de riesgos y ahora la pregunta de qué hacemos con toda esta información cómo continuamos pues bueno encontré preparando la presentación encontré una noticia de que se estaban planteando algún senador llevar al Congreso de Estados Unidos pues volver a tecnología anterior no continuar ese proceso de digitalización y continuar como se estaba pero bueno consideramos que hay que mirar al futuro y en vez de eso consideramos que es importante contar con un buen plan director de ciberseguridad que nos ayude a priorizar esos programas de ciberseguridad o esos proyectos que vayan en la línea de securización de los equipos entonces ¿qué podría incluir ese plan? pues podría incluir primero la necesidad de contar con un ciclo de desarrollo seguro que garantice que el desarrollo se hace siguiendo unos procedimientos que garanticen por lo menos en la mayor medida que se siguen criterios de ciberseguridad aceptados por la industria definición de los requisitos concretos que tienen que cumplir un equipo para satisfacer las necesidades que le imponga un cliente o la estándar o la industria concreta donde vaya a operar se puede decidir continuar limitando los servicios que se expongan al final es toda una serie de medidas que vayan a la securización de los equipos y bien priorizados para que los equipos técnicos tengan toda la información y sepan cuáles son las prioridades de la empresa que es lo que no se nos debe olvidar siempre entonces nosotros hacemos a la hora de la definición ya entregamos más en la protección de los equipos nuestra aproximación es el contar con la norma 62443 y la norma 62351 que os ha comentado Iñaki anteriormente esta es la forma de poder definir los requisitos concretos de ciberseguridad que la industria va a acabar exigiendo a los equipos o que creemos que va a acabar exigiendo a los equipos la IDC 62443 últimamente está ganando mucha fuerza y como podéis ver aquí en una pequeña comparativa es una norma que aplica a distintos dominios sobre todo equipos de automatización industrial entre los que se podían considerar los equipos dentro del sector eléctrico es una norma amplia que cubre tanto aspectos de sistema pero también lo que nos interesa dentro de este webinar es la parte a nivel de componente entonces tiene requisitos específicos que tienen que cumplir los componentes como los ciclos de desarrollo utilizados para esos componentes ahí no vamos a entrar a listar las distintas partes pero bueno que controla pues eso el tema de la autenticación la autorización que si se utilizan claves establece requisitos de cómo se deben almacenar esas claves cómo y demás y la 72351 comparado con la 62403 sí que sería una norma de seguridad más específica para el sector eléctrico porque lo que viene a securizar y a establecer requisitos de seguridad es sobre los protocolos de comunicaciones utilizados dentro de una subestación entonces ambas normas se complementan bien no son excluyentes y la 62443 establece como vamos a ver ahora a continuación con algún ejemplito requisitos a un nivel más general que la 62351 puede completar y en aquellos protocolos que no son sólo específicos del sector eléctrico y de una subestación pues la 62443 vendrá también a poder especificar y establecer requisitos que se deban de cumplir entonces esto es las partes que os comentaba de la 62443 a nivel de componente son la 4.1 y la 4.2 como os he comentado antes la 4.1 viene a la parte de los requisitos que tienen que cumplir los procedimientos y los procesos de desarrollo para considerar que ese equipo se ha desarrollado en base a unos criterios de ciberseguridad y por último son los requisitos específicos la 4.2 que tiene que cumplir ese equipo para que pueda ser considerado ciberseguro dentro de estas partes y que es común a toda la norma es la existencia de varios niveles de ciberseguridad se puede ir gradualmente subiendo los niveles de seguridad dentro de esta norma se establecen cuatro niveles en base a la intencionalidad de acceso sobre y de daño sobre el equipo los medios con los que cuentan los atacantes y qué motivación tienen de atacar ese equipo todo no es arbitrario el seleccionar uno u otro sino que se debería de hacer en base a un análisis de riesgos y por ejemplo equipos que contaran con distintos niveles de seguridad no debían de estar trabajando en la misma red pero todos esos criterios de segregación de red de los equipos etc. los define otra parte de esta norma que no la aplicaría tanto a nivel de componente que sería responsabilidad de la distribuidora o del dueño de la subestación y por último decir que como en todas las partes de la norma pues bueno se cuentan con siete grandes grupos fundacionales que luego se subdividen en una serie de subrequisitos y cada uno de los subrequisitos tiene otros subrequisitos en base al nivel de seguridad que se quiere alcanzar o aquí no vamos a entrar tampoco en la 62-351 en profundidad solo quería mostraros un poco las distintas partes que existen y ahí en gris a la parte izquierda con las flechitas estarían los distintos protocolos de comunicaciones utilizados dentro de una subestación y luego las partes que le aplicarían a cada una de ellas luego hay una serie de partes que son comunes a todas ellas por ejemplo la definición de los roles que veremos también con un ejemplito más a continuación y luego también existen extensiones particulares para ciertos dominios que también son interesantes de cara a securizar el protocolo 61-850 cuando se utiliza por ejemplo en la gestión de parques eólicos pues aquí ya entramos en una serie de ejemplitos que quería mostraros de cara a cómo interpretar esta norma o cómo empezar a establecer esos requisitos que tendrían que cumplir los equipos entonces como os he comentado el primer grupo fundacional establece la necesidad de que el equipo sea capaz de autenticar y identificar y autenticar a los usuarios bien humanos y bien procesos u otras máquinas eso lo define ya en los niveles de seguridad pero en este caso os he puesto el primer requisito que es la necesidad de identificar a todos los humanos que traten de acceder a un equipo y el segundo es que la gestión de cuentas tiene que estar centralizada o debiera de estar centralizada o el equipo debe de contar con la capacidad de conectarse a un sistema centralizado de gestión de cuentas y por último el segundo grupo de requisitos que vamos a utilizar para este ejemplo es el que establece la necesidad de crear un control de autorización para que los usuarios autenticados solo ejecuten aquellas acciones a las que tienen permisos entonces esto sería a nivel muy general como veis no han dicho te han dicho el que pero no te dicen el como entonces esta aproximación que os decíamos de trabajar con las dos normas pues lo que la 4 dos te dice que tienes que identificar a los usuarios y que tienes que tener un sistema centralizado de gestión de cuentas pues la 62351 ya empieza a poner nombres y apellidos a qué es lo que tienes que usar ya te dice una versión el protocolo que tienes que usar para la conexión con ese repositorio centralizado y te dice que tienes que ya usar una conexión cifrada para la conexión al mismo te dicen también la necesidad de dónde tienen que residir los roles y la identificación y que tienes que acceder a él mediante el edad y este es el primer ejemplito y la 62443 en la parte de autorización que te dice que tienes que establecer un mecanismo de autorización pues la 62351 ya te dice qué roles tiene que los roles mínimos con los que debe de contar tu equipo y los permisos asociados a cada uno de estos roles y que luego en un proceso de de certificación futuro de esta normativa pues se podría llegar a a exigir o el fabricante o el dueño de la subestación es el que te pudiera llegar a pedir entonces luego aquí que muchas veces a todos los fabricantes de equipo lo que les preocupa es el contar con un sello y la certificación pues qué certifica la norma 62443 que se puede obtener una certificación tiene dos tipos de certificaciones que está la 4.1 que se certificaría todo el proceso de desarrollo del software y por último la 4.2 que se haría un proceso de verificación de que ese componente cumple con los requisitos establecidos en la parte 4.2 y por último había preparado un pequeño vídeo de un muy simple de de un ataque sobre el protocolo 61 850 usado en el laboratorio que tenemos aquí en Tecnalia con una subestación en este mismo en este mismo ataque que os voy a enseñar lo que hicimos fue en la operación normal de la subestación se capturaron los paquetes y con un pequeño script de Python hemos replicado esos paquetes y para que veáis el efecto que puede tener alguien con muy pocos recursos dentro de una subestación que consigue el acceso a un PC dentro de una subestación que poco le haría falta para poder conseguir abrir y cerrar un interruptor en un IED solo con capturar algún paquete que le llegara hacia esos IED y eso es el ejemplo que os voy a enseñar en teoría no tienes ningún conocimiento específico de los protocolos de comunicación simplemente es una replicación de mensajes pura y dura entonces aquí os estoy mostrando si tendríamos la dirección de destino a la que se va a enviar los paquetes y como veis no ha habido grandes desarrollos para esto se han puesto byte a byte todos los mensajes capturados ahí empieza con el hello y empieza ya el open request estaríamos enviando peticiones de open de close y open close ahora os enseñaré que es lo que se está viendo en el IED a medida que esos mensajes de open close se están enviando solo replicando estaríamos abriendo y cerrando el interruptor cada vez que enviamos ese paquete y este sería un pequeño ejemplo de qué vulnerabilidades son las a las que están expuestos los IEDs y los sobre todo más que los IEDs los protocolos de comunicaciones en los que nos introducen esos requisitos de ciberseguridad que expone la 62 351 y y eso es todo por mi parte pues muchas gracias Javier por tu interesante presentación y pasamos ahora al turno de preguntas tenemos dos dos preguntas realmente no sé para quién de vosotros serían entonces yo las leo y cada uno el que se siente más más cómodo con ella que la responda ofrece Tecnalia algún tipo de certificación en ciberseguridad bueno en estos momentos no como os decía como os decía antes no está clara el marco de certificación a nivel europeo pero lo que sí trabaja Tecnalia sobre todo con las empresas de distribuciones en la definición de requisitos de ciberseguridad y en la elaboración de testbooks que permitan verificar el cumplimiento de los diferentes equipos que se van a instalar en la red eléctrica con respecto a estos requisitos También es cierto que hemos iniciado un proceso de acreditación para un laboratorio IEC 62443 En estos momentos estamos en la elaboración de los procedimientos para presentar a acreditar ese laboratorio Esperamos en breve tener ya la acreditación y empezar a hacer algún tipo de certificación de las dos que comentaba Sabir anteriormente sería en la parte 4.2 que va más orientada a la certificación de equipos no tanto a todo el proceso de desarrollo de software que posteriormente se podría también abordar y lo que también ofrece Tecnalia al hilo de esta certificación sería todo un proceso de acompañamiento con los pasos que ha ido explicando Sabir para la consecución de este tipo de certificaciones Muchas gracias Iñaki Hay otra pregunta Si hay definido algún marco de ciberseguridad a nivel europeo Yo creo que se está en ello Recientemente tuvimos algunas conversaciones con personal del INCIBE y sí nos comentaron que la Comisión Europea había encargado a Lenisa la definición de un marco europeo de ciberseguridad lo que creo que también está orientado a la Smart Grid o algunas infraestructuras críticas y lo que sí nos comentaron es que sería de obligado cumplimiento es decir la Comisión Europea sí es consciente de que existe un vacío en estos momentos en estos aspectos y va a tratar de definir un marco en el cual se pueda establecer claramente cuáles son los requisitos que tienen que tener tanto los equipos como las infraestructuras y como os decía antes probablemente sea de obligado cumplimiento muchas gracias veo ya que ha respondido también había una pregunta diciendo ¿qué pasos y acciones está emprendiendo la Unión Europea en definición de un marco de normativo en materia de ciberseguridad? Ha respondido también a esta pregunta otra pregunta hace referencia para equipos que ya están desplegados ¿qué acciones de securización de los mismos se pueden realizar? Javier no sé si si quieres contesto yo aquí pues equipos desplegados primero habría que ver que si mediante actualizaciones de software ¿qué medidas de ciberseguridad se podrían llegar a introducir? y si son sistemas legados con plataformas hardware como ha comentado también antes Iñaki muy muy antiguas en las que se viera que no es se es posible mediante actualizaciones de software introducir alguna medida de ciberseguridad lo que se suele tratar es de apantallar esos dispositivos legados con un dispositivo con un proxy o un gateway que haga la traducción a protocolos securizados y haga esa traducción de protocolos se suele poner no sé un gateway proxy no sé no tiene un nombre muy definido pero bueno se suele tratar de poner un dispositivo por delante que sí que tenga esas medidas de ciberseguridad que sí que tenga los protocolos que introduzcan la norma los requisitos de la 62.351 y haga esa traducción hacia abajo a los dispositivos a los sistemas legados vamos muchas gracias pues no no hay más preguntas pues damos casi finalizado por aquí el webinar sobre ciberseguridad de equipos electrónicos en el sector eléctrico a todos los asistentes os recordamos que si surge alguna pregunta que viendo viendo el vídeo o después de pensar en lo que tanto Iñaki como como se hubieran comentado podéis poneros en contacto con ellos a través de su email y gustosamente os responderán también os recordamos que el webinar se está grabando en vídeo y que se va a subir al canal youtube de Tecnalia se os enviará un enlace para que tengáis acceso al mismo y sin más nos despedimos de todos vosotros y vosotras agradeciéndoos vuestro interés en este webinar pues muchas gracias a todos y que tengáis un buen día